En búsqueda de fomentar la lectura a nivel local, el Festival Lecturas de Otoño ya dio inicio y dentro podrán disfrutar de diferentes actividades lúdicas y artísticas para acercarse a la literatura. Dentro de diferentes estaciones del Trenigero se han presentado lecturas, cuentacuentos y danza. Doris Topete, directora artística del ballet de Zapopan, nos cuenta sobre su participación en este festival. Aquí están en una conjunción casi perfecta, porque bueno, se va a leer partes del Quijote y se va a bailar fragmentos del ballet Quijote. También se va a bailar, el ensamble va a bailar al principio Coppelia, porque Coppelia también tiene un poquito de, digamos, de libros. Ella está leyendo, Coppelius tiene su libro de magia, entonces todo es un poquito entrelazado. Yo creo que es una oportunidad grandísima para que toda la gente venga y goce de este espectáculo. En honor al aniversario de la poetisa Sor Juana Inés de la Cruz, es por lo que este festival se realiza, presentando libros de todas las corrientes literarias, desde libros de temas complejos o ciencia, hasta cuentos y novelas, que seguro fascinarán a todas las edades. Dentro del programa del Festival de Lecturas de Otoño, el Citeur va a tomar una parte operativa muy importante, que va a ser sobre todo la campaña de Adopta un Libro, en donde el Día Nacional del Libro, que es el 12 de noviembre, en donde la gente va a poder venir a adoptar un libro, vamos a tener varios libros de donación. Hoy, 12 de noviembre, se celebra el Día Nacional del Libro, y todos los tapatíos podrán adquirir un ejemplar con tan solo anotar su nombre y asegurar que cuidarán y leerán de él. Creo que una actividad también que van a disfrutar aquí en el Tren Ligero, en la estación del Tren Ligero, en la estación San Juan de Dios, sobre los tres textos, los libros que les estamos proponiendo, y el 12 de noviembre, que es el Día Nacional del Libro, el martes, tendremos una acción que se llama Adopte un Libro, con el propósito de que los libros circulen. Gente que ya ha leído algunos libros de interés general, de educación, de técnica, de literatura, van a poder pasar a la estación Juárez, ahí se va a instalar junto con Moviletras, y nada más con adoptar tu nombre y decir que vas a cuidar y vas a leer ese libro, te lo vas a llevar a tu casa. Esta es la tercera edición de este festival a cargo de Citegur, Fomento a la Lectura y Seca, y tenemos hasta el 17 de noviembre para ser parte de esta fiesta en diferentes puntos de la ciudad. Sigue este festival en estos últimos días y sumérgete a un mundo diferente con la imaginación. Para Elementos, Agni González. ¡Gracias!